Esto es Comic Geekos Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos Este es nuestro episodio número 46 Grabado el martes 10 de enero del 2006 Señoras y señores, Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador Para verdaderos aficionados de cómics Y este día en el estudio ADSB Medios tenemos a Tico Man Me rehúso También tenemos a Brito Man Bienvenidos al show número 8000 En el listado de Podcastal y a partir de mañana También tenemos a Julius Saludando con una bolsa de papel en la cabeza ¡Qué vergüenza esta introducción! Y también tenemos al Sensei via Skype Chicas, qué bueno que estoy en la caneta ¡Hasta el Sensei! Señoras y señores, también tenemos para ustedes a alguien muy, muy especial En este episodio número 46 Rick Escamilla está aquí Me tuvieron que invitar a este show Mira, de ahora en adelante Todos nuestros oyentes cada vez que oigan tus nombres Se van a acordar de esa canción ¡Te van a hallar!